Nos encontramos aquí en la presencia del padre Edilson, huérfano Ordóñez. Es precandidato a la Alcaldía de Santiago de Cali. En este momento se encuentra en la labor de la recolección de firmas. Cuéntenos padre, ¿cómo va este proceso de recolección? Pues bien, va el proceso muy bien. De hecho, lo suspendimos porque contamos con el apoyo de la Unión Patriótica y ya en próximos días sale el aval por parte de la Unión Patriótica, apoyados de progresistas y unamos, nos somos libres. Nos dimos cuenta, pues eso fue, digamos que un boom. Una nota que sacó el derio El País el fin de semana, tratando como de mostrar la parte oscura del padre huérfano. Cuéntenos, ¿qué opinión le merece eso? ¿Qué puede afectar eso a la campaña? ¿O usted ve en la parte personal cómo puede afectar esto? Bueno, pues yo estoy muy tranquilo con el informe. Antemano quiero agradecerle al periódico El País porque de una u otra forma es publicidad. Lo que allí se dice es totalmente nefasto. Lo pudimos ya comprobar. De hecho, con el equipo jurídico se está construyendo todo el espacio para entablar la denuncia formal. Se habla, por ejemplo, de que no soy sacerdote ortodoxo. Y el mismo vicario que consultaron ellos, donde supuestamente le ha dicho que yo era falso, llamó ayer a varios medios de comunicación a decir, el periodista me preguntó, yo en ningún momento le dije que era falso. Totalmente cierto. Se habla de que yo convivía con una menor. Pues esa persona que vino conmigo a Cali a convivir se llama Del Girrocío Flores Huérfano, que es mi sobrina y la hermana de mi hermana Judit. Se habla de que yo maltraté a golpes frente a la parroquia del barrio Petecuy 1 a mi esposa, que es la madre de mi hijo, Liliana Olcue, según ellos. Mi esposa se llama Liliana Toco Augustacara y en Petecuy 1 jamás hay parroquia. Entonces son inconsistencias. Lo que nosotros hicimos en una época en que nos fuimos a separar por situaciones ya familiares a raíz de mi trabajo social, sí tuvimos discusiones verbales, obviamente, claro que sí las destruimos y fuimos y solicitamos nosotros la conciliación para cómo iba a quedar el tema familiar, quién iba a quedar con la custodia de mi hijo y de manera voluntaria lo acordamos que ella quedaría, cuánto iba a ser la cuota mensual, cómo lo iba a haber y todas estas cosas, pero eso finalmente se subsanó porque jamás nos separamos. Hoy en día continuamos unidos a tal punto de que el mismo periódico El País me ha hecho varias entrevistas con mi familia destacándome como un padre ejemplar. De pronto queda la duda, ¿no?, de que no se coloca a nombre propio la investigación, ¿no?, únicamente dicen que es cuerpo investigativo del país, pero nadie asume la responsabilidad de esto. Exactamente, ahí es donde uno ve lo oscuro y maquiavélico de estas personas y sobre todo dice que una testigo que por miedo omite es un hombre, no, y sobre todo también que se muestra a mi obispo Jairo González como un hacker internacional y eso es una página de esas que colocan clandestinas donde mal hablan de la gente, pero pruebas no hay, se habla de que ha tenido denuncias y eso es una gran mentira. Entonces yo veo una parte oscura allí, es un juego político porque durante los ocho años que he estado en Cali trabajando, ejerciendo, donde me he mostrado en todos los medios de comunicación los procesos de paz de pandillas, en todos los procesos de secuestrados que he estado, donde trabajo con los indígenas, a nivel nacional e internacional me he mostrado en los medios como sacerdote ortodoxo, nadie se ha acercado a demandarme por falsedad. Ahora justo que la Unión Patriótica me va a dar el aval, justo sale este informe un domingo en el país, entonces eso deja una connotación política realmente amañada y amarrada. Esto disparó la parte publicitaria de la imagen del padre, ¿no?, porque tengo entendido el día lunes, ¿no daba abasto en invitaciones a los medios a dar declaraciones? No solo el lunes, hoy también, y me han llamado de muchos medios a nivel nacional, me han llamado de unos internacionales también a consultarme y efectivamente he salido a los medios a dar la cara y nuevamente agradecido con el periódico El País porque de una u otra forma lo que hicieron fue darme popularidad. Si pensaron que a mí me iban a amedrantar con eso, quienes, Dios quiera que no sea así, hayan pagado, pues se equivocaron en este momento. Y quiero decirle a los periodistas que hicieron esto y a quienes ordenaron que oro todos los días por ustedes y que no les guardo ningún rencor. Bueno, padre, una invitación a la gente para que lo sigan apoyando. Bueno, seguiremos trabajando el proceso social, el cuerpo jurídico y las investigaciones darán la verdad, yo estoy muy tranquilo y seguiré trabajando por Cali, así algunos sectores de la extrema derecha no les gusten. Ok, padre, muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Gracias.